Bienvenido al tercer y último módulo de la certificación de asistente técnico informático. Mi nombre es Daniel Irene y en esta vez conoceremos el hardware y lo repararemos. Este módulo final está organizado en cinco subapartados, por los cuales desarmaremos el computador, revisaremos el microprocesador, realizaremos pruebas y detección de fallas y otros elementos de hardware. Al finalizar este tercer y último módulo, usted estará en la capacidad de diagnosticar y resolver problemas que pueda tener el equipo a nivel de hardware.